La Municipalidad de Asunción presentó el cronograma de trabajos de limpieza. El operativo de limpieza de emergencia en zonas donde comenzaron a bajar las aguas arrancará este miércoles, según explicaron directores de la Comuna Asuncena, quienes sin embargo manifestaron que las cuadrillas ya realizan diversas tareas desde hace varias semanas. Señalaron que se trabajará en cuatro turnos para agilizar las tareas de recolección de la basura acumulada durante las crecidas. Admitieron que por ahora no tienen cómo recolectar los residuos que se encuentran en el agua, por lo que los trabajos se irán centrando en los lugares secos. La primera intervención que vamos a llevar adelante es con un equipo de emergencia, el cual está funcionando hace aproximadamente un poco más de un mes, en donde le llamamos emergencia 24 horas porque estamos trabajando exactamente en 24 horas corridas. Las basuras que hoy día, digamos, están al alcance de poder acceder para una limpieza y un retiro, también eran basuras que estaban flotando por el hecho de que la creciente y el nivel del río era mayor a lo que hoy tenemos. O sea, a medida que eso va bajando, también las basuras van a estar, digamos, más accesibles para el retiro y vamos a ir acompañando la bajante. Azuaga explicó también que continuarán con las tareas de limpieza alrededor de los campamentos de las personas que aún no pudieron volver a sus casas. Adelantó también que trabajan en un proyecto de ordenanza que busca castigar a quienes arrojen basura a las calles o a los raudales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video